Si. No te pierdas en este aspecto en la lista con los de campesinos. Sí. Bueno, bueno, evidentemente, vamos a ver. ¡Eso, que vaya! ¡Que se vea! ¡Que se vea! Ha habido mucho que recorren estos días, pero, bueno, ya. Ya. Ya para el show. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.